Y hoy estamos reunidos para presentaros la quinta edición del Jumbo Gap. Es un concurso de diseño básicamente dirigido a jóvenes diseñadores y arquitectos. La idea es gente que está empezando su carrera profesional o que está terminando sus estudios para que tengan la oportunidad de trabajar, pensar, reflexionar sobre el mundo del baño. Creo que una de las tendencias actuales que está pasando en el momento es la rediscovería de la obra y la mano. Creo que la lluvia y otros objetos en la casa tienen un toque más personal. Entonces, quizás piezas que son únicas o únicas, que son más familiar. Estamos viajando tanto estos días que creo que la gente quiere volver a algo que se sienta caliente y personal y tiene una sensación de longevidad. ¿Cuál es el Jumbo Gap? El Jumbo Gap ha siempre sido un gran apoyo de jóvenes talentos. Durante las páginas, en todas las páginas, en todas las páginas, estamos siempre representando nuevos talentos contra las empresas y las más grandes marcas. Y nos gusta esa mezcla de una de las grandes marcas 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 junto a un prototipo de un joven diseñador. Así que siempre hemos pioneado eso y creo que el Jumbo Gap es un gran punto de punto en el hecho de que es para los jóvenes diseñadores y jóvenes arquitectos. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Y pensando creativamente, empujando las marcas, pensando en la cocina en una forma diferente. Y pensando en los productos en la cocina. Es una zona difícil de explorar, así que es un gran desafío para ellos. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Es una gran oportunidad para ellos también mostrar su trabajo y su entrada al mundo. porque Jumpe The Gap te permite presentar tu trabajo a grandes personas en la industria y es una oportunidad increíble.